Y este rico balsesito para Domingo Cornetero y Catalino Reque Muntón allá en el cielo Monsefuanos de alma, vida y coraje que su feste con en julio celebran Cayancanos de lindos ramajes, San Bartolo en su cerro te esperan Monsefuanos del Nazareno cautivo, de las chinas lindas con justa De la chola que sale temprano a ofrecer su producto al mercado Sombreros, leche, verdura, pescado, rejezón y frutas Si hay rico pan señores, bien la comida disfrutan De la chicha ni que hablar, si es delato lo mejor Ahora si quieres disfrutar, su feria debes visitar ¿Y qué dicen los hombres modernos? De sus tradiciones se están olvidando Más ahora vienen bien alterno y hasta mi pueblo lo van negando Monsefuanos de alma, vida y coraje que su feste con en julio celebran Cayancanos de lindos ramajes, San Bartolo en su cerro te esperan Campesinos que su cosecha celebran A golpe de guitarra y cajón Gente de sangre mochica Del norte pa' todo el Perú Sombreros, leche, verdura, pescado, rejezón y frutas Si hay rico pan señores, bien la comida disfrutan De la chicha ni que hablar, si es delato lo mejor Ahora si quieres disfrutar, su feria debe visitar Monsefuanos, Perú Monsefuanos, Perú